Y amigos, vamos a continuar aquí en este programa de Distrito Televisión, donde hemos visto la verdad de lo que está pasando en España, de lo que está pasando detrás de la agricultura española, de los planes de Sánchez con la agricultura y de lo que todos los indicios indican, que al parecer quieren quitar, llevarse toda la agricultura de España a Marruecos. Todo esto pasará, todo esto pasará. Si ustedes no se oponen, todo esto pasará. Porque yo no veo a los políticos que se opongan a esto, a este desastre que puede ser un desastre ecológico brutal. Si se va todo, por ejemplo, el cultivo del olivo, el cultivo de la naranja, se va a Marruecos y se dejan esos campos baldíos. Puede ser un auténtico desastre ecológico para España. Y eso sí que será una auténtica alarma ecológica, no lo que está pasando en estos instantes. Vamos a continuar porque a lo largo de la semana hemos visto como el caso Tito Berni va cogiendo cada día más fuerza. Y va cogiendo más fuerza por una sencilla razón. En el sentido de que en esa trama todo indica que había fondos europeos. Y al haber fondos europeos, pues parece ser que la Fiscalía Europea ha dicho que es competente. Y esto se le empieza a poner muy, muy oscuro a Sánchez, a Pachi López, ese que decía el mediador que participaba en las fiestas del Ramsés. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, amigos, en toda esta trama que ahora parece que ya no existe, que ya no sale nada adelante, pues sí hay muchos elementos que hacen que apesten. Que apesten a supuesta financiación ilegal. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación vamos a debatirlo. La Fiscalía Europea ha asumido la investigación del caso mediador relativa al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinoza, el único imputado en prisión provisional, y a los contratos vinculados a un proyecto de la Unión Europea en el Sahel, si bien las pesquisas del resto de la trama, presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, seguirán en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Según fuentes jurídicas, la juez Ángeles Lorenzo Cáceres ha enviado esa parte de la causa a la Fiscalía Europea después de que ésta reclamara la competencia sobre la misma por tratarse de un proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, de la que era máximo responsable el exgeneral. En concreto, se ha acordado en el decreto emitido este lunes poner a disposición de la Fiscalía Europea las pesquisas realizadas sobre este asunto, así como al propio general, por lo que será ahora la institución comunitaria la que decida si continúa o no en prisión provisional. Pues poco a poco se va cerrando el círculo contra Sánchez y sus secuaces, y sobre todo contra el Partido Socialista y el señor Marlaska. Señor Dalmau, esto es un paso hacia adelante, o sea, que Europa se meta de lleno en esta investigación, que ya no solo se quede en Tenerife, lo que está pasando en las Islas Canarias, que es una auténtica trama brutal, sino que incluso la Fiscalía Europea dice que toma este asunto y empieza una parte de la pieza, pues pasará a ser controlada directamente por ella. Evidentemente, aquí lo que estamos viendo es que ya empiezan a haber muchas ramificaciones, empiezan a haber piezas separadas. En el momento que la Fiscalía Europea interviene directamente por la cuestión de los fondos, ya estamos hablando de un entramado muchísimo mayor. En un primer momento, todo el mundo dijimos que no era nada más que la punta del iceberg, todo lo que sabíamos y de las cuestiones que se estaban dilucidando en ese momento. En este momento, la Fiscalía en España ya tiene abiertas también diferentes líneas de actuación, referente al general Espinosa, referente al Tito Berni, referente a múltiples temas que están sobre la mesa. También hay unos fondos europeos que controlaban ellos de una cantidad astronómica de dinero y en este momento la Fiscalía Europea, como no podía ser de otra manera, al ver que está involucrado directamente estos fondos europeos que habían otorgado, pues evidentemente no tiene más remedio que tomar medidas. La Fiscalía Europea lo primero que va a hacer va a ser destapar la trama de corrupción que existía a través del general Espinosa, que ahí ya no sabemos dónde nos lleva. Posiblemente nos lleve a otras derivaciones más políticas que directamente la que se apunta en este primer momento, que son unas derivaciones, digámoslo así de esta manera, más a corto plazo, sino que van a unas derivaciones políticas en cuanto a financiación, en cuanto a seguramente a unos fondos que han sido entregados a ciertas personas que en este momento obra sus nombres en la Fiscalía y que posiblemente nos vamos a llevar una gran sorpresa sobre este tema. Referente al resto del caso de Tito Berni, pues tiene otras piezas separadas. Evidentemente tenemos desde la corrupción que existe a través de Canarias, como la línea de corrupción que existe a través de los cuarteles, y ahora evidentemente aparece una gran línea de corrupción que es la que la Fiscalía de la Comunidad Económica Europea en este momento toma cartas en el asunto. Evidentemente no se paran aquí las cosas, sino que en la medida que vayan saliendo nuevos datos veremos cómo todo esto va a conformar evidentemente una gran trama que es a lo que nos estamos dando cuenta todos del tipo o posiblemente eres de Andalucía o mayores que esta gente tenía implementada directamente desde nuestro país hacia el resto de países y evidentemente una trama de corrupción dentro de España. Una trama ocultada además por nuestros medios públicos de comunicación en la que, pues mira, esta semana que conocíamos que Elon Musk etiquetaba a televisión española como medio del gobierno, pues son esos medios, esos grandes medios los que están ocultando y lo que es la verdadera implicación de esto, ¿no? De que hasta Pachi López había cenado con esta gente y que luego se iban a... Según el mediador. Según el mediador, que es uno de los testigos que está ahí, pues es que hasta Pachi López había cenado con esta gente, ¿no? Y 15, un total de 15 diputados de los que ya se han sabido toda una serie de nombres, ¿no? Pues pese a todo eso y solo con nuestra explicación de lo que pasa con los medios de comunicación podemos entender que el Partido Socialista vaya a seguir gobernando en Canarias según todos los pronósticos dentro de escasamente las 5 o 6 semanas que nos quedan para las elecciones autonómicas, ¿no? Y que Carolina Darias vaya a ser la señora alcalde de Las Palmas de Gran Canaria nada más y nada menos. O sea que hay toda una presunta todavía corrupción y la no presunta, la que ya conocemos de toda Andalucía y de todos otros lugares que no es castigada en las urnas que no es castigada en las urnas y que además es ocultada por estos medios de comunicación, ¿no? Y por eso nos encontramos con un Partido Socialista de Canarias muy, muy, muy fuerte y con un Partido Socialista que yo sigo pidiendo no infravalorar de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y también generales porque vamos a seguir viendo toda una serie de cuestiones y de campañas y de escándalos que son ocultados como este del señor Bernie que no tienen el impacto que debería. Entonces al final lo que hacen es comerle el coco a la gente porque no hay otra forma de llamarlo y que nos encontremos con todo esto y que sea ocultado, ¿no? Pero que esto va a la raíz y además yo es algo que sí que quiero insistir especialmente y es el nivel de hipocresía del Partido Socialista que es capaz de tener unos diputados que votan una cosa por la mañana y que hacen el contrario a lo que han votado por la mañana exactamente por la noche que es el caso de estos señores o sea que es así de fuerte y de claro son unos hipócritas que lo que hacen y lo que consiguen es que pues que continuamente pidan para los demás lo que no se ejecutan para sí y recordemos también que parte de estas fiestecitas no sé si sobre según el mediador o según otro se estaban manteniendo mientras nos encerraban en casa con un estado de alarma ilegal e inconstitucional o sea esa es la verdad esa es parte de su hipocresía y su otra parte de la hipocresía es que dicen que son abolicionistas y luego se van con lo que llaman las sobrinas o sea que porque hay que llamarles que decir que tienen muchas sobrinas porque no se puede decir de otra manera o sea es una hipocresía permanente es una hipocresía permanente es que esto ya no va de izquierdas o de derechas señoras y señores desde hace mucho tiempo esto va de que tenemos aquí una gente que es mala o sea es que es mala y que es hipócrita que solo les importa el sueldo, el escaño y la fiestuqui y ya está y pueden hacer una cosa mientras que votan la contraria pues vamos a seguir amigos porque miren lo que dice esta noticia es una noticia que yo creo que deja a las claras como la situación cada día es más delicada es más complicada para Moncloa para Sánchez, para Marlaska y todos sus secuaces dicen que la justicia señala a la fundación de Sánchez Espinosa actuaba en el caso Tito Berni como director de la entidad y de Pedro Sánchez no ha dejado de intentar desviar el caso Tito Berni pretendiendo que la opinión pública considera que el escándalo era una cuestión de la Guardia Civil uno de los imputados es un general retirado de la Benemérita pero la justicia ha ratificado en un auto justo lo contrario el general Espinosa efectivamente lo de la Guardia Civil pero actuaba en todo caso el Tito Berni o caso mediador como director del proyecto GAR un proyecto que obtiene financiación de la Comisión Europea y que es gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas entidad del gobierno que cuenta en su patronato con la vicepresidente Calviño los ministros Job y Álvarez y 14 secretarios de Estado El nuevo auto es claro al señalar que por mucho que el general lo fuera de la Guardia Civil su papel dependía de una entidad del gobierno de Pedro Sánchez y que aunque evidentemente no dejó de ser general de la Benemérita realizaba funciones de director responsable de un proyecto de una entidad del gobierno del mismo presidente El sumario incide en que por esa condición del cargo de un proyecto oficial de una fundación del gobierno el general podría haber conseguido dávidas, regalos o pagos y es que Francisco Espinosa Navas era el director del proyecto GAR-SAGEL de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Públicas del gobierno de España Los investigadores han probado igualmente que el general Espinosa mantuvo una plena coordinación con la Fundación Internacional Iberoamericana dependiente plenamente del gobierno de Pedro Sánchez durante el periodo en que la justicia investigaba el posible fraude en la concesión de contratos en el SAGEL el área del destino del general denominado en la trama de Tito Berni como papá La vinculación se materializó en la dependencia directa de la fundación y en él cobró de una nómina mensual que llegó a superar casi los 9.000 euros Esto, lógicamente, que llevaba esta fundación para Iberoamérica era un general de la Guardia Civil retirado pero no actuaba en nombre de la Guardia Civil sino que actuaba directamente en nombre de una fundación que dependía de Pedro Sánchez y del señor Marlaska y en la cual también estaban vinculados ministros como Alvarez y otros secretarios de Estado como la famosa Pan Rodríguez Por lo tanto, esto no es ninguna broma No es un general que en su cuenta y riesgo pues empieza a convertirse en un corrupto con un diputado del PSOE que venía de cuidar cabras y se pone aquí a hacer grandes negocios y a conseguir grandes contratos y subvenciones No, no, no Aquí había un presupuesto en esa fundación que superaba los 200 millones de euros Un general de la Guardia Civil que no dependía de la Guardia Civil sino directamente el gobierno de España era como un cargo directo que había puesto el gobierno de España y un señor Marlaska y otros miembros del gobierno que todos los indicios indican que de una u otra forma tenían una relación con esto y tienen unas responsabilidades tanto políticas primero y luego ya veremos si son penales Bueno, era un cargo de confianza evidentemente de la presidencia de la fundación Aquí lo que hay que preguntarse como tantas veces es ¿Dónde están los órganos que en este momento pudieran detectar todos estos fraudes y detectar toda esta corrupción? El problema es que claro dependiente del gobierno una fundación dependiente del gobierno donde se encuentra el señor Marlaska Pilar Llop, etcétera, etcétera puesto con un cargo de un general de la Guardia Civil como cargo de confianza y como director del mismo pues evidentemente todos los órganos de control que deben de existir referente al tema económico pues evidentemente se dispersan de una manera ya total Aquí lo que vemos es que otra vez como de bien decía antes las ramificaciones son tremendas vemos como las cenas de Ramsés eran un chiste al lado de todo esto eran un anuncio prácticamente de lo que venía detrás y lo que nos estamos dando cuenta es que la implicación es mucho mayor ya no solo de ministros que hayan podido estar como el ministro portavoz o el portavoz del gobierno que dice haber estado o no haber estado todavía no nos lo ha aclarado pero el problema donde está el turrón realmente de todo esto es en la trama económica la trama económica que en definitiva es la corrupción que el Partido Socialista siempre ha tenido para utilizar fondos inadecuados para otras cosas y otras cuestiones o para apropiarse directamente de ellos Aquí el problema que tenemos ya no son las cenas de Ramsés y lo que hicieran después no con meretrices o sin meretrices con sustancias o sin sustancias sino que entramos dentro de lleno ya en la corrupción pura y dura que investiga la Comisión perdón la Fiscalía de la Unión Europea que investiga la Fiscalía de España que investiga la Fiscalía de Canarias y que evidentemente nos va a dar mucho que hablar Señor Tamboleo estamos hablando lo hemos dicho de un cargo directamente puesto por Presidencia de Gobierno por cierto Tito Berni hizo directamente contratos con Presidencia de Gobierno y con el señor Marlaska que esto tendrán que aclararlos y hablamos también de que fueron 15 diputados del PSOE pero dicen algunas fuentes que también había alguna diputada que le gustaba este tipo de fiestas Sí que estuvo como mínimo en alguna de las cenas o sea que una de las diputadas precisamente más combativas en la visión que tienen sobre la relación entre la mujer y el hombre que debe impregnar la vida actual que es una relación de profundo enfrentamiento pues eso es otra de las cosas de enfrentamiento y de desconfianza que eso es de lo que se encargan de fijar ideas en las que estés peleado con el vecino porque si es hombre y tú eres mujer porque si el vecino come carne porque si el vecino no cree en el cambio climático porque si se ha pinchado o no se ha pinchado la cosa porque tal y porque cual entonces están en un enfrentamiento permanente pues esto va precisamente en la línea de lo que decía antes de su hipocresía de pues esta precisamente esta señoría presuntamente pues mientras que es tan combativa con toda esta serie de cosas pues sabía a lo que se dedicaban sus compañeros de escaña o sea que es así es así de sencillo también les da igual todo tienen controlada la fiscalía ya sabemos de quién depende tienen controlada la abogacía del estado han ido controlando hasta el INE pues eso hace que toda una serie de escándalos y de lo enormemente corruptos que son pues que se escondan y que si no que se tapen con propaganda esa es la enorme diferencia un gobierno que es no dejemos de recordarlo porque a la gente se le va a olvidar que es el gobierno de España más grande de la historia y uno de los gobiernos más grandes del mundo que además la inmensa mayoría de sus integrantes viven en casas oficiales sin pagar la residencia ni los gastos de la residencia y que han pasado a factura todas las reformas pues es el caso de Diana Morán por ejemplo según publicaba el debate hasta 60.000 euros de reformas nuevo mobiliario etcétera entonces aquí tenemos que denunciar que corrupción no es todo aquello que se salga de la ley sino que tienen un modo de actuar especialmente despótico hacia el pueblo en las que les da igual absolutamente todo en los que no tienen ninguna sensibilidad pese a todas las crisis económicas que llevamos arrastrando y en las que abusan continuamente de lo público no respetan lo público se nutren de lo público para su primer y máximo beneficio en el caso de María Gámez la exdirectora también de la Guardia Civil tantísimas tantísimas circunstancias pues eso eso es lo que está ocurriendo de verdad que de lo público se nutren y se benefician para sí mismos pero que luego la realidad y la pobreza les da igual y lo que quieren es mantener a más pobres para que estén continuamente controlados y dependientes pues amigos vamos a continuar porque este fin de semana ha estado el señor Abascal en Mallorca y ha hecho una aseveración que yo creo que es muy contundente muy contundente desde el punto de vista que ha dicho que ha convertido algunos políticos han convertido las Islas Baleares en una auténtica colonia del separatismo catalán vamos a escucharle dentro del problema nacional y yo creo que el problema nacional quizá uno de los principales problemas nacionales que han ocasionado otros muchos desde hace cuarenta años se llama estado de las autonomías que venían a solucionar un problema que probablemente no existía y han creado uno mucho más grave porque ahora resulta que con el estado de las autonomías del que aparentemente también se beneficia esta tierra pues han convertido a Baleares en una colonia de Cataluña yo venía en la furgoneta consultando una página del ayuntamiento y veía que era palma.cat claro pero resulta que la página del gobierno de aquí es .cat claro y lo preguntaba a los compañeros decía no si esto esto lo puso el PP para qué ha servido el estado de las autonomías en España para enfrentarnos para dividirnos y para crear distintos centralismos y aquí el centralismo que padecéis es el centralismo de Barcelona de aquellos que ilegalmente se han gastado el dinero de todos los españoles para intervenir en otra región de España en una actitud colonialista e imperialista absolutamente inaceptable para que todos aquellos que decían defender la diversidad de España en la que nosotros queremos y que nosotros respetamos hayan querido hacer tabla rasa diciéndose a todos que habláis catalán y pisoteando el mallorquín el menorquín y el ibicenco y por supuesto pisoteando el español que es la lengua común y por supuesto pisoteando la libertad de vuestros hijos y por supuesto discriminándoos en las escuelas y en el acceso a la función pública para eso ha servido el estado de las autonomías pues de nuevo se pone en el disparadero el estado de las autonomías ¿qué está pasando en las Islas Baleares? ¿qué está pasando también en Valencia? porque el pancantarañismo está invadiendo todos los espacios culturales institucionales bueno Islas Baleares directamente es una colonia del separatismo catalán en Valencia todavía hay una cierta resistencia pero ¿qué está pasando en este país? que un gobierno golpista al final van a crear la gran Serbia o la gran Cataluña pero la van a crear amigos no porque sean mejores más listos más valientes directamente porque no hay nadie enfrente para que se oponga al señor Dalmau bueno además están mintiendo como siempre el catalán no es más que el producto de una serie de lenguas que existían anteriormente prueba de ello que la reina esencia es del siglo XIX el florecimiento de Cataluña es en el siglo XIX con la lengua en Valencia ya existía la plena efervescencia del valenciano proviene del siglo XVI de las novelas de caballería como Tirano Blanc y evidentemente en Baleares pues también existía lo que era el mallorquín en la reina esencia catalana plenamente del siglo XIX anteriormente a todo esto existía un conjunto de lenguas donde bueno pues eran unas lenguas romances donde bueno pues prácticamente la vulgar lengua fue el castellano la que se impuso al resto con lo cual también mienten no era el catalán porque la vulgar lengua hablada fue el valenciano siglos anteriores y tenemos el mallorquín también como dentro de lo que también era también el valenciano como los grandes cuerpos jurídicos que existían anteriores a la renascencia catalana todo esto es mentira nos cuenta una mentira están el pancatalanismo real es otra de las mentiras que quieren absolutamente acabar con el valenciano y con el mallorquín cuando la tradición nos enseña y nos dice que evidentemente el florecimiento del mallorquín y del valenciano es muchísimo anterior que el catalán y que el catalán es un invento moderno realmente antes que el catalán evidentemente la vulgar lengua que se hablaba era el castellano porque prácticamente la hablaba todo el mundo se impuso precisamente por eso porque dentro de las lenguas que existían en el norte en el sur y en el centro pues no había una unidad prueba de ello que toda esta historia nos lleva al conocimiento de que hay intereses creados por encima de nuestras autonomías y por encima de nuestra unidad de España para acabar precisamente con el origen de lo que representa España porque España evidentemente es multidiversa pero España se conforma en una unidad jurídica en una unidad que nos lleva a todos al mismo sentido común del futuro nos aúna en un futuro común que es lo que nos interesa a todos proveniendo de nuestra más España diversa como puede ser en este caso el valenciano o el mallorquín el catalán no representa nada más que un hecho distorsionador dentro de lo que es la historia del valenciano o lo que es la historia del mallorquín para mí muy importante es que existían leyes cuerpos jurídicos ya en Valencia con el tribunal de aguas o las leyes mallorquines anteriores precisamente a lo que en Cataluña se empezó a llamar la renascencia y la unidad cultural de España que ha sido permanentemente machacada por el estado de las autonomías incluido también en la Galicia del señor Feijó bien pues a mí me gusta recordar siempre que Izquierda Republicana de Cataluña es el partido de las tres mentiras primero ni siquiera es de izquierdas la izquierda ha sido un movimiento profundamente internacionalista la primera internacional la segunda internacional la tercera internacional que se basaba en la unidad del proletariado y no en la división y en estos que quieren decir que los pobres de Extremadura que no lleven los impuestos de Cataluña o de Baleares luego la república es un concepto político y constitucional estudiado durante hace más de 2000 años que debe respetar a las minorías que es exactamente lo contrario a lo que se dedica a esta gente a lo que se dedica ahora que controlan los gobiernos no solo el de la generalidad de Cataluña sino como ahora diré una parte del de Baleares y luego la tercera gran mentira que es la de Cataluña no, no, Cataluña no, es que van a por el reino de Mallorca por el reino de Valencia hacia por un trozo de Francia hacia por un trozo de Italia que también quieren en fin la locura total y más absoluta y en Baleares lo que ocurre en Baleares es que una de las marcas blancas de estos locos de izquierda republicana de Cataluña el partido de las tres mentiras es el que está aliado con el partido socialista en Baleares gobierna y gobierna en contra de la propia identidad mallorquina y de la propia identidad ibizenca y de la propia identidad también de menorquina o sea que continuamente están gobernando en contra de esa propia identidad que existe y en contra de la idea y de la cultura de España que también debiera existir recordemos que unos estudiantes de un colegio precisamente en las Baleares hace escasamente unos meses querían colgar una bandera de España y lo hacían de manera voluntaria bien pues se les prohibió se les prohibió por una profesora que estaba precisamente en estas ideas entonces son ideas que vienen desde arriba moldeando a los que están abajo y que les fríen el cerebro directamente y que les dejan sin las sin las bases de su historia común y de su cultura común y eso ahí en Baleares pues lo están haciendo esa marca blanca de izquierda republicana de esa falsa Cataluña que es una medio mediterráneo que es lo que ellos ambicionan entonces a esta gente hay que combatirla y hay que quitarle todas las herramientas que tienen incluida la versión la desconexión de televisión española la radio catalana pública española y la televisión española lo que tiene de división en Cataluña que están hablando solo en catalán y inviten en Baleares también y que eliminan continuamente el español de allí pues amigos han escuchado a nuestros invitados y lógicamente para todos aquellos que se están llevando disgustos días y les salen algún tipo de arrugas pues tenemos un remedio y este remedio amigos es Colacel Antios dice las arrugas superficiales la flacidez o el descolorgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando en el teléfono 446 0000 o para farmaciamundonatural.es amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del presidente del gobierno no del gobierno del presidente de un club de fútbol muy parecido a Sancho Panza y eso que Sancho Panza me pida perdón que dice que el Real Madrid atención que el Real Madrid es equipo del régimen y que les ayuda a los árbitros después de que se ha demostrado que pagaban han estado 17 años pagando al segundo del comité técnico de árbitros al señor Negreira que la pilla con el carrito de los helados el tal Panza pues acusa al Real Madrid todo esto después de la publicidad en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en Distrito Televisión y para todos los amigos que tengan problemas con el colesterol pues que mejor que Divecol Forte el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el estrato de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesterores y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Palafarmacias y tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en Palafarmaciamundonatural.es y vamos a hablar de lo que pasó esta semana con ese presidente impresentable que tiene el Fútbol Club Barcelona con un tipo que parece más sacado de un cómic de más gusto que presidente de un equipo de fútbol que se ha demostrado que cuando él fue presidente de fútbol con Barcelona se incrementaron los pagos a Negreira eso sí no se le puede condenar porque ha prescrito pero que le ha pillado con el carrito de los helados y ha sido capaz de decir estas sandeces escúchenle que no se le puede el que ha comparegut, un club que todos sabeu que ha estat afavorit per decisiones arbitrarias históricamente y en la actualidad, por lo que sea, pero ha estado, y lo sabemos todos, afavorit por las decisiones arbitrarias, un club que se ha considerado el equipo del régimen. Pues es increíble que en España existan personajes tan siniestros como este, personajes que como dice el refrán, son los pájaros disparando a las escopetas, porque claro, cuando los datos objetivos son los que son, y todo el mundo sabe, después de ver el vídeo del Real Madrid, que ha contestado como Dios manda en un vídeo donde sale, por ejemplo, el Barcelona inaugurando su club, donde iba gente del régimen y donde se vio que el régimen de Francisco Franco, pues en multitud de veces le había perdonado la deuda al FC Barcelona, y por cierto, y por cierto, el Barcelona pues había ganado sus ligas, sus copas y todo con el régimen, pues ahora viene diciendo que es el Real Madrid, dice el club del régimen de Franco. Pero lo cierto, amigos, que la única verdad de todo esto, la única verdad, es que solo hay un club que se le ha pillado pagando al señor Negreira, al vicepresidente del club técnico de árbitros, que era el que decidía qué árbitro subía y qué árbitro bajaba. En todo este contexto, pues ¿qué ha sucedido? Pues mire lo que dice la cadena SER, dice si esta es la respuesta del Real Madrid, me parece tan responsable como el discurso de Laporta. ¿Existe el equipo del régimen? Hombre, la cadena SER siempre poniéndose de helado, del perfil. Pues hombre, yo creo que aquí no es importante callarle la boca ya al Barcelona con un vídeo donde acaban con todas las mentiras separatistas y de un club como el Barcelona. Un club que se ha demostrado a todas las luces presuntamente corrupto, vamos a decir. Está claro que el que ha cometido, el que ha prostituido, el que ha destruido la competición española de fútbol ha sido el FC Barcelona y no ha sido el Real Madrid. El Real Madrid solo lo ha puesto en su sitio al señor Panza. Y concretamente también tenemos que hablar, como no, de qué es lo que ha dicho la Generalidad y Puigdemont. Atención, que solo faltaban estos sacamantecas ya hablando del caso Negreira, una Generalidad, una administración pública española que tendría que estar disuelta porque no cumple la legalidad y porque se caracteriza por la corrupción. La misma corrupción que se le caracteriza al FC Barcelona. Escúchelo. Lo que ha hecho es una fake news de Manuel y lo peor es que no proviene de un usuario particular porque viniendo de una institución como es un club de fútbol con tantísimos seguidores es muy preocupante, es una irresponsabilidad y además es un insulto a los miles de personas que sufrieron el régimen franquista en el FC Barcelona sin ir más lejos. Su propio presidente, el presidente de la época, Josep Suñol, que precisamente fue fusilado por el régimen. Estaría bien que el Real Madrid retirara el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja. Vamos a conectar con nuestro querido Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Miguel Ángel, hemos vivido una semana donde hemos vivido de todo. Donde solo faltaba ya el señor Laporta con ese discurso infame, con ese discurso mentiroso y además con un discurso que le ha salido el tido por la curata porque iba a atacar al Madrid para quitarse, digamos, lanzar balones fuera. Pero al final se ha vuelto todo contra el Barcelona que se ha demostrado que no solo ha sido el club más ayudado por el régimen de Franco, sino que además ha sido un club que durante 17 años ha pagado, y eso ya está demostrado, eso no hay que juzgarlo, ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al señor Negreira. Y además en ese tiempo ha sido el tiempo más fructífero del fútbol de Barcelona, donde ha ganado dos ligas, donde no le pitaban un penalti y donde si se le expulsaba a un jugador, pues ese árbitro bajaba a segunda división. Es que, Jesús Ángel, tener durante 17 años al número dos de los árbitros a sueldo ya es un escandalazo que no haría falta tener que decir nada más. Obviamente, como decía la rueda de prensa de Laporta, pues fue bochornosa, porque la verdad es que explicaciones no dio ninguna, lo que hizo fue embarrar más el terreno de juego y luego lo único, pues encima echar culpa sobre el Real Madrid, que yo pues soy de los que estoy de acuerdo totalmente con esa reacción del Real Madrid. Siempre dicen que su departamento de comunicación no quiere entrar a responder, que a veces es un poco tibio, un poco blandito. Y yo creo que por una vez el Real Madrid ha estado donde tenía que estar y esa acusación por parte de Laporta de decir que el Real Madrid era el equipo del régimen. Cuando las imágenes, los vídeos y la propia historia, ¿no? Estos que les gusta tanto la memoria democrática, pues toma memoria democrática. Pues esta es la realidad. El auténtico club del régimen era el Fútbol Club Barcelona y bueno, el hecho de que el Real Madrid haya acertado, la prueba máxima es ver cómo desde la propia Generalidad de Cataluña han salido como basiliscos a contestar a un equipo de fútbol. Yo creo que eso lo dice todo y el Real Madrid, por supuesto, está en su derecho de ejercer la acusación como perjudicado en la causa. Recordamos que esta misma semana anticorrupción ha avalado esa personación y ahora la juez del juzgado de instrucción número uno de Barcelona es la que tiene que dar el visto bueno a esa personación del Real Madrid. Miguel Ángel, además está claro que venga un señor para directamente echar balones fuera, que es el señor Laporta y diga que, bueno, que el Real Madrid es el equipo del régimen y que es un equipo corrupto, entre comillas, y que ha sido beneficiado por los hábitros cuando él fue el que, me parece que cuatriplicó el sueldo, ¿no?, al señor Negreira. Es de risa, ¿no? Es totalmente surrealista y nos recuerda pues un poco todo lo que sucede siempre cuando hay casos de corrupción en Cataluña, ¿no? El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona es más que un club y esto lo demuestra, esto forma parte de esa idiosincrasia, ¿no?, independentista, ese estado de derecho paralelo que hay en Cataluña respecto al resto de España en la cual pues se cometen delitos y luego encima pues se hacen los ofendidos y cargan contra el resto, ¿no? Esto es lo que ha hecho Laporta al final. En vez de asumir pues esta irregularidad, este escandalazo mayúsculo que desde luego él se ha librado porque los hechos que se investigan los delitos estarían prescritos para su época pero él hizo absolutamente lo mismo y encima, como bien decías, incrementó su sueldo, pues oiga, encima usted no se ponga a decir las tonterías que dice en esa rueda de prensa. Si no puede dar explicaciones porque no hay explicaciones y además porque ahora mismo está investigando al propio Fútbol Club Barcelona, pues usted no se haga en rueda de prensa y no haga el ridículo. Pero es que tener 17 años y pagar más de 7 millones de euros al número 2 de los árbitros no tiene ningún tipo de explicación, habla por sí solo. Miguel Ángel, ¿qué tendría que pasar para que el fútbol español de nuevo tuviera una imagen de limpieza? El Barcelona tendría que pagar con todas sus consecuencias pero viendo lo que pasa en este país y la relación que tienen, hay que decirlo, todo esto es política, la relación que tiene el gobierno de Sánchez con la izquierda republicana que le mantienen en poder, ¿crees que verdaderamente va a haber un juicio donde pongan al Barcelona en su sitio, donde verdaderamente se aplique la ley como un estado de derecho normal? Bueno, yo creo que lo primero que va a llegar pues eso es la decisión de Europa, ¿no? Que a lo mejor se podía quedar el año que viene sin poder inscribirse el FC Barcelona en Europa precisamente por este escándalo. Desde luego algo tiene que pasar, esto no puede quedar impune, esto no es normal, no se le puede dar normalidad. Han teñido totalmente de corrupción la Liga Española, esto no puede quedar así, esto tiene que haber un castigo ejemplar, no se puede mirar hacia otro lado y es verdad que el presidente de la Liga, Javier Tebas, desde el primer momento, es verdad que dijo que a nivel deportivo administrativo pues el tema había prescrito porque habían pasado tres años pero que había que ver la vía penal y por supuesto a ver lo que sucede en Europa. Esto tiene que tener algún tipo de castigo, no sé si bajar a segunda, si dejarle fuera de Europa, algo desde luego porque es que ha ensombrecido una competición como es la Liga Española, una de las ligas más prestigiosas de España que ahora pues va a estar siempre en entredicho y cada victoria del FC Barcelona lo primero. Bueno, aquí yo creo que has dado con la clave, esto puede producir un daño económico brutal en la Liga Española, económico, de visión del exterior, porque por ejemplo ya hemos visto que las casas de apuestas, la guiñela, etcétera, ha bajado muchísimo el dinero que se está invirtiendo precisamente por esta manipulación entre comillas o prostitución de los resultados. Sí, porque es que además encima en el Barcelona y de toda la prensa barcelonista y tal se hacen los ofendidos porque dicen que en algunos medios se habla de compra de árbitros. Bueno, compra del vicepresidente de los árbitros, es que les parecerá poco, es que les parecerá una cosa que no tiene importancia, tener 17 años bajo sueldo al vicepresidente de los árbitros. Esto es un auténtico escandalazo que ha dañado muchísimo la competición y solamente hay que ver los medios y las redes sociales cada vez que el FC Barcelona gana un partido. Ya se habla del Negreira FC con toda la ironía del mundo y desde luego eso va a ser muy difícil y muy complicado de quitarse cuando vemos que ha estado durante 17 años Negreira, tanto con Laporta, con Rossell, con Gaspar, con Bartomeu, con todos los presidentes del FC Barcelona. Aquí tiene que haber un castigo, veremos la vía penal, desde luego pues en la vía penal ya tenemos a esos expresidentes del FC Barcelona imputados, Laporta como digo se libra porque habría prescrito los delitos y luego también a ver cómo queda el propio FC Barcelona como entidad jurídica que también está imputada la causa, con lo cual aquí hace falta una sentencia, un castigo ejemplar y desde luego no se pueden ir de rositas como si no hubiera sucedido nada, si durante la instrucción encima se pudiera demostrar, cosa que yo veo muy complicado, que se hubiera pagado directamente a un árbitro, pero es que volvemos a la discusión de siempre. No hacía falta pagarles con un sobrecito, teniendo el poder de decisión de qué árbitros ascienden y descienden y teniendo en cuenta que eso conlleva una remuneración tanto como ascienden o descienden o bien se les hace internacionales, pues no hacía falta ningún sobrecito para comprarlos. Pues Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión y recordar a todos los amigos que si quieren saber la última hora del caso Negreira, del caso Laporta y del caso del Barça-Gate, pues no dejen de leer los artículos de Miguel Ángel Pérez. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo Jesús Ángel, hasta luego. Señor Dalmau, usted ha nacido en Barcelona, como un catalán de pro como usted ve que el equipo, el principal equipo de la ciudad de Barcelona, pues está presuntamente corrupto hasta las trancas y luego sale un tipo con una panza descomunal y empieza a decir, las tropelías que ha dicho, porque bueno, es que ya que no cuida su estado físico, por lo menos que cuide su lenguaje el señor Laporta. Bueno, el señor Laporta es que no sabe bien lo que está haciendo, está todavía acrecentando más la duda o la certeza de estos pagos. Lo primero que hay que decir es que miente, miente porque las siete ligas del Barcelona, las nueve copas y las tres recalificaciones del terreno del juego y las tres recalificaciones para realizar un nuevo campo, pues también esto es verdad. Con lo cual no puede poner y no puede decir nada el señor Laporta referente a su pasado, referente a los años pasados con el general Franco. El hecho en sí mismo es que el Real Madrid, pues evidentemente no ha tenido nada más que tirar de hemeroteca también para ver cómo el Barcelona condecoraba repetidas veces, como tres veces al general Franco. Esto es historia y esto es verdad. Repita usted, ¿cuántas veces le condecoró el FC Barcelona al general Franco? Pues tres veces, como las tres recalificaciones que tuvo el campo del Barcelona. ¿Y por qué le condecoraba? Porque directamente estaba la bancarrota y el general Franco les ayudaba y les sacaban adelante. Por lo tanto, si no fuera un equipo perfectamente relacionado con el régimen y encajaba la estructura al régimen, no le hubiera salvado tres veces, ¿no? Evidentemente, aparte de las siete ligas y de las nueve copas, que fue el equipo más laureado durante el régimen, ¿no? Pero quiero ir a los delitos, ¿no? El problema que tampoco puede hacer es negar los delitos, ¿no? Porque la corrupción de negocios entre particulares es un hecho, ¿no? Es un hecho en cuanto estos se han probado directamente ante la agencia tributaria. Es la misma agencia tributaria el que inicia todo esto, ¿no? La falsedad documental es del libro, ¿no? Y luego nos encontramos ante un delito continuado que evidentemente durante las presidencias de Bertomeu, de Rosel, de Laporte y de Gaspar, pues se ha hecho, ¿no? Evidentemente Laporta en este momento, pues por la prescripción de hechos, pues queda afuera, pero no así Bertomeu, Rosel y Gaspar posiblemente, ¿no? Lo que tenemos en sí mismo se llama corrupción, ¿no? A mí de otros delitos que pueda haber una apropiación indebida o una administración desleal por parte de los presidentes del Barcelona que han realizado esto. Evidentemente hay que tener en cuenta que en el 2015, pues cambia la ley, ¿no? Cambia la ley de las responsabilidades de las sociedades y que recaya directamente sobre los presidentes. Con lo cual, pues sí es cierto que todo esto no lo podemos negar. Primero, el equipo del régimen anterior, pues evidentemente donde fue favorecido es el Barcelona. Segundo, una cantidad de delitos que provienen directamente de la agencia tributaria y ahora investigados directamente por los tribunales, pues también existen, como son la corrupción en los negocios particulares, la falsedad documental y un delito continuado de los mismos con la posibilidad de extensión a más delitos. Y evidentemente, esto tampoco se puede negar, y evidentemente a raíz del 2015 también nos encontramos que son responsables directos, pues los presidentes Bertomeu, Gaspar y en este caso Rosel. La porta, pues tendríamos que ver hasta qué punto se puede salvar por esta prescripción de hechos. Pero lo que nos encontramos aquí realmente son las mayores mentiras. La última mentira ya que faltaba pues era la de Carles Puigdemont saliendo a decir que todo esto es una persecución contra el catalán y contra todo lo que signifique el catalán. Cuando resulta que cuando los que conocemos Cataluña, los que amamos Cataluña, los españoles de Cataluña, lo que entendemos que hay un constante aparjei lingüístico, social y económico del catalán precisamente hacia todo lo español. No hay más que ver lo que ha hecho el FC Barcelona con todas estas cuestiones. Prueba de ello que en el caso de que hubiera existido un delito y para no incurrir en el mismo lo que tendría que haber hecho era haberlo denunciado directamente y no haber colaborado con cuatro presidencias directamente implicadas en todo esto, haber colaborado en el mantenimiento de los pagos de lo mismo. Con lo cual no existe directamente ninguna persecución. Prueba de ello que un órgano máximo como es la UEFA en este caso se mete a investigar directamente también al Barcelona y posiblemente tenga que de alguna manera tomar medidas disciplinarias directas porque ya no solamente es la Liga Española sino la Liga Europea la que se encuentra en este momento en tela de juicio porque la Liga Española en este momento se encuentra devaluada y la Liga Europea posiblemente que el próximo campeón pueda ser el Real Madrid, pueda ser, repito, se encuentre devaluada por un hecho tan importante como es la corrupción directamente del FC Barcelona. Señor Tamboleo, ¿sabe usted cuál es el próximo objetivo del señor Laporta? Bueno, el próximo objetivo del señor Laporta debe ser sobrevivir y debe ser ganar la Liga que creo que lo tiene. Escuche, escuche. Vamos a poner cuál es el próximo objetivo del señor Laporta. Si uno pone la foto, ahí lo tenemos. El objetivo de Laporta para esta temporada, amigos, es que se abroche el botón de la chaqueta de la americana y qué lástima que el señor Laporta pues no vaya directamente, señor Tamboleo, a Naturhaus, a hacer un régimen en condiciones. A Naturhaus. Tiene una panza que es que un día va a pesar tanto la panza que se va a caer para adelante. Y a tomarse algo de detox. Bueno, yo creo que eso viene de cuando estuvo en el Parlamento de Cataluña, que estaba sentado ahí arriba del todo, muy tranquilo y muy a gusto. Entonces, pues debe ser que estaba también muy bien alimentado. A mí me da pena lo que ha dicho Puigdemont porque es exactamente lo que decían los Puyol cuando se estaban llevando los fajos y las bolsas de basura en maleteros a Andorra. Entonces, es exactamente lo que decían, que iban a por ellos, que iban a por Cataluña. Bueno, pues esa es la pena, ¿no? Que efectivamente, igual que el señor Gerardo, el de los Casio y las otras series de marcas, se dedicaba a jugar a la puta y a la ramoneta, que es otra de las expresiones, precisamente, de todo este proceso. Y con que si era hacia uno o hacia el otro, pues también se iba a buscar el dinero de la Real Federación Española de Fútbol para llevarse la copa a según qué sitios y llevarse también sus comisiones. Al final, en todo esto, en lo que afirman que no han hecho nada de legal. Al final, pues como en lo que mencionaba al principio del programa, que hay una serie de cosas legales, no significa que sean profundamente amorales. Y como se usa en este tipo de espectáculos, ¿no? Al final, y el más perjudicado es el pueblo. Entonces, incluso las cosas del señor Gerardo, que pudieran ser legales, pues algunas serán amorales y otras que también, con otros equipos, pues que rozan la amoralidad, como mínimo. Pues lo que es amoral, señor Dalmau, es esa panza del señor Laporta. Yo creo que eso es amoral, ¿no? Uno de los pecados capitales, ¿cuál es? La gula. Gula, gula, gula. Vamos, gula no. Esto es gula a la décima potencia. Señor Dalmau, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito de Televisión. A vosotros, como siempre, muchas gracias. Señor Rubén Tamboleo, un fuerte abrazo. Pues un gusto, como siempre, estar en Distrito de Televisión. Y amigos, recuerden los pecados capitales, ya que no lo recuerda el señor Laporta, recuérdanos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y cuídese mucho.